Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia de nuestro canal de ciencia, tecnología y misterio Atención porque crean un material que permite respirar bajo el agua como Aquaman Si, como Aquaman, ¿recordáis ese superhéroe de los cómics? Pues si, científicos daneses han desarrollado un material de cristal sintético que podría permitir algún día al ser humano respirar bajo el agua Y digo podría porque de momento es eso, una investigación que se ha creado y que todavía no se ha terminado de probar Y es que ser Aquaman es el sueño de muchísima gente, sobre todo de muchísimos niños y ahora el futuro podría ser realidad El material cristalino desarrollado por un equipo de la Universidad del Sur de Dinamarca está llenísimo de oxígeno Que con una cucharada de este se puede absorber todo el oxígeno presente en una habitación de un tamaño medio Según los investigadores daneses, el innovador material también puede atraer el oxígeno del agua como una esponja Y luego este puede ser liberado mediante la exposición del material a una pequeña cantidad de calor, la baja presión o el vacío Según han dicho y cito textualmente, unos pocos granos contienen suficiente oxígeno para una respiración Y ya que el material puede absorber el oxígeno del agua alrededor del buzo y proporcionárselo a sí mismo No tendrá que traer más que estos pocos granos La verdad es que, pues bueno, es espectacular porque este material que está basado en el cobalto Pues da precisamente la estructura molecular y electrónica que permite absorber el oxígeno de su entorno Pequeñas cantidades de metales son esenciales para la absorción de oxígeno Por lo que en realidad no es del todo sorprendente ver que este efecto se muestra en este nuevo material Y bueno, es increíble que unos pequeños granitos puedan absorber esa cantidad de oxígeno del agua Y pues bueno, proporcionárselo al buzo Pues sería espectacular y esperemos verlo en el futuro Vamos a ver, vamos a seguir esta pista, vamos a seguir esta investigación Ya lo han desarrollado, es un material sintético y bueno, en el futuro podríamos verlo en aplicaciones acuáticas Así que, gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente ¡Chao!